de este viernes 19 de mayo. Y, Daniel, hace muy poquito conocíamos una noticia en donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería desbarataron una operación para trasladar droga a países como Malasia, Etiopía y Tailandia, en donde usaban a gente a la que le ofrecían trabajos falsos como mulas para el tráfico. Por este operativo hay dos personas que quedaron detenidas, pero no son ellos solo los únicos, no sabría decirles implicados, sino damnificados, porque hay una probabilidad muy alta de que desconocieran lo que estaban llevando, lo que estaban haciendo. Engañados, obviamente. Engañados. Hay otro damnificado, vamos a llamarlo ahora damnificado, a quien le ofrecieron trabajo y, de alguna manera, lo engañaron y lo tenemos en línea. Se trata de Darío Bruno, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Darío. Virginia Sanromán y Daniel Veloso te saludan. Hola, buenos días, Virginia. Hola. Daniel, vos, Darío, ¿nos estás escuchando bien? Sí, 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 yo los escucho perfecto. Muy bien. Bueno, contanos, Darío, ¿dónde estás vos? Yo ahora, en este momento, estoy en Guinea, Conacris, que sería occidente de África, a 7.400 kilómetros de Argentina. Y contanos, ¿qué fue lo que te sucedió? Bueno, el tema es así. Yo firmé contrato con esta empresa el 9 de marzo. Esta empresa está ubicada en Vicente López, en la avenida Libertador, al 2000 y pico, 400, que son unas 15 cuadras de General Paz. Yo firmé contrato el 9 de marzo, me sacan el pasaporte, lo pagan ellos, el pasaporte lo pagaron ellos, el pasaporte que yo tengo es legal, argentino. Me sacaron la visa para viajar a Etiopía. Todo legal. Y me sacaron la vacuna de la fiebre amarilla, que también la pagaron ellos. El pasaporte y la vacuna de la fiebre amarilla le van a pagar ellos. Y después me lo descontaban a mí. Yo hace 25, 26 días que estoy acá con hoy y todavía no recibí pago alguno, o sea, de remuneración a lo que yo hacía, el trabajo, ¿no? Que era, supuestamente, yo firmé un contrato para Global Finances. Y tenía que ser chofer administrativo. Trasladar documentación privada, entre comillas. Ajá. Bien. No tenías ningún antecedente de esta empresa, ¿no? Nada. No conocías nada de esta empresa, ¿no? No, yo no conocía. Salió en Facebook un aviso, yo mandé mail, me contestaron, me dijeron que si tenía posibilidad de viajar al exterior, que si tenía registro de conducir, que si era soltero, que si tenía vacunas de COVID, que conteste el email. Conteste el email, a los tres días me llaman de recursos humanos, entre comillas, y me citan a esta dirección, en Vicente López, ahí en Avenida Libertador, llevo las vacunas, me citan para llevar las vacunas COVID, fotocopia registro, fotocopia en... mail y currículum. Yo llevo todo a la oficina, y a los tres días me citan, sobre la avenida Libertador, a una cuarta de General Pau, una cuarta y media, hay un edificio grandísimo, ahí me citan para una entrevista. Me citan para una entrevista, voy a la entrevista, me comentan cómo es el laburo, que yo tenía que trasladar a la documentación privada, cheques, depósitos y títulos de propiedad, entre comillas. Bueno, me acepté la propuesta, porque me pareció bastante... O sea, nunca se me pasó con la cabeza que, como el famoso dicho dice, cuando la limona grande hay que desconfiar. Sí, claro. Nunca se me pasó con la cabeza así. Hasta el santo de desconfiar, exactamente. Bueno, yo acepto la propuesta, me dicen, bueno, cuando quieras, si querés veniste en dos días, yo fui un martes a la entrevista, un jueves fui a firmar contrato, le saqué una foto al contrato, antes de firmar, y cuando lo firmé, ¿cómo es? Y bueno, firmé el contrato, ¿no? El 9 de marzo. A mí, yo salí de viaje recién, un mes y medio después salí de viaje. O sea, me tuvieron un mes y medio sin nada. Supuestamente, esos días que yo iba a estar, hasta que me hicieran el pasaporte, la vacuna, la fiera amarilla, y las visas, eso me lo iban a pagar ellos. Nunca me lo pagaron. Nunca me depositaron plata a mi cuenta, jamás. Yo les pasé dos CBU, jamás me depositaron plata, jamás hicieron un depósito de haberes, siempre me daban vueltas. Me tenían con, no, pero el Banco Provincia, no, pero el Banco Nación, no, pero el crédito bancario, lo que pasa es que vos, como estás en el exterior, no podés visualizar el pago, ya te va a llegar. Mentira. Era todo mentira. A mí ya me sonaba hecho mucho. Yo estaba acá, pero yo desde acá no podía hacer nada. Empiezo, el martes fue la última vez que hablé con ellos, el martes fue la última vez que hablé con ellos por WhatsApp. Yo cuando fui al aeroporto de Ezeiza, a mí me revisan todo antes de salir para acá. La Policía de Seguridad Aeroportuaria me revisó, yo no tenía nada, porque ellos no me habían dado nada. Vos tenías, supuestamente, los documentos que tenías que trasladar y nada más. Claro, pero yo, está bien, pero yo en Argentina no tuve ningún documento que trasladar hacia acá. En Argentina yo salí limpio. Cuando llegué a Etiopía me dieron los documentos para trasladar. entiendo, claro. Sí, entendemos. Por eso en Argentina, cuando a mí me para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, yo voy y saco los pasajes. Cuando salgo y saco los pasajes, al único que llaman de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me piden el documento, el pasaporte, me piden los pasajes, los leen y me dicen, ¿me puede acompañar? Sí, no tengo problema. Los acompaño, me revisan la mochila, me revisan los zapatos, me revisan el pantalón, me pasan por el escáner dos veces la mochila y me pasan por un escáner a mí a ver si yo tenía droga dentro del estómago. Yo no tenía nada, estaba limpio. Pero, ¿qué me dicen la policía? Vos estás limpio, no tenés nada. Nuestro trabajo terminó acá. Pero nosotros queremos saber a qué vas allá. Porque te vas, ¿cuántos días? ¿15, ¿20 días? ¿Quién te pagó el pasaje? ¿Cuántos días te vas? Un amigo, le dije. Pero un amigo, qué bueno tu amigo, que te pagó ese pasaje para allá, porque no vale dos pesos. ¿Y pero por qué me detienen entonces yo si no tengo nada? Porque nos llamó la atención las escalas que hacés. De Argentina hice escala en Madrid, y de Madrid de Qatar, y de Qatar a Etiopía. Si vos haces escala, por ende el pasaje es más barato que directo. ¿No? Bueno. Bueno, me paro la policía, me preguntan de todo, me revisan todo, yo no tenía nada. ¿Por qué? Porque ahí a mí no me habían dado nada para trasladar. Cuando llego a Etiopía, me tienen 10 días en un hotel, el hotel lo pagaron ellos, el pasaje lo pagaron ellos, la estadía la pagaron ellos, la comida la pagaron ellos, todo. Yo necesitaba plata, pedía y me venían a traer plata. Lo que sea. La plata que esté en Etiopía, me traían la plata de Etiopía. Necesitaba plata en la Iña, me traían plata de la Iña, me pagaban desde una cuenta el hotel. Todo lo pagaron ellos. Pasaje, comida, estadía, si me movía, todo. Pero al fin y al cabo, bueno, nunca me pusieron, me depositaron plata en mi cuenta, y, ¿cómo es? Y bueno, me decían que me iban a pagar, nunca me pagaron. Entonces, ¿qué pasa? Hace dos días yo hablé con ellos, preguntándoles por el sueldo, ¿qué pasó? Me piden otro CBU, ¿les pasa un CBU? Bueno, esto fue el martes a la noche. El miércoles a la tarde, les vuelvo a mandar un mensaje y ya no les llegaba. Un solo hotel le tenían. Es raro. Bloquear no me bloquearon, pero, ¿cómo es? Pero entonces, tienen apagado el celular. Pasaron un día, pasaron dos días, digo, qué raro, me llamó la atención esto. Digo, ¿qué pasó? Si ellos, desde allá, antes de salir, me dijeron que ellos me iban a dar un celular, o sea, me iban a pasar un contacto, para que estemos continuamente comunicados, por si me pasaba algo, porque yo estaba muy lejos. Pasaron dos días y no me contestaban los mensajes, digo, qué raro, si me habían dicho que iban a estar continuamente comunicados. ¿Qué pasó acá? Ahí ya me empezó a saltar, a ver, me pasó a pensar que algo pasaba. Entonces, ¿qué hago? Me comunico, entro al Google, me comunico a la Embajada Argentina. Acá en Guinea no hay Embajada Argentina. En Etiopía sí hay Embajada Argentina. Perdóname, Darío, ¿y cómo lograste ir de Etiopía a Guinea? Por pasaje de ellos. O sea, yo llegué acá con un pasaje de ellos. Acá me iban a entregar la segunda documentación para trasladar. Y nunca me entregaron nada hasta hoy. Hasta hoy no me entregaron nada. Todavía no me entregaron nada. Ni en Etiopía, ni en Guinea, en ningún lado. No, a mí, de Etiopía, hacia la India, sí, me dieron un papel cerrado en un sobre marrón color de madera, de unos 35 por 25, en la valija, que yo le saqué foto a ese, ese sobre, un sobre, que si vos lo tocabas, era como que tenía un papel adentro, nada más. No era un bulto. Claro. Era un papel. Entonces yo no desconfié de eso. Era un papel adentro de un sobre cerrado, nada más. Dije, bueno, un papel, bueno, listo. Lo trasladé desde Etiopía hacia la India, lo llevé. Llegué a la India un viernes y un sábado de la mañana pasaron por el hotel en el que yo estaba una persona de color, vino, me trajo otra valija que es la que tengo ahora y se llevó la valija que yo tenía el papel solo. La ropa la pasamos a esta valija que yo tengo ahora, que tengo mi ropa y en la valija o la otra se llevaron la valija vacía con el sobre adentro y se fueron. Lo único que hicieron fue más. Después de ahí estuve una semana en la India y acá mandan hace una semana desde la India hacia Etiopía y de Etiopía hacia Guinea y se escala en el avión para que no sea directo porque es más caro. Bueno, acá estoy hace seis días y me dijeron que me iban a traer la documentación. No me trajeron la documentación y cuando empecé a mandar mensaje y no me contestaron desde la empresa, ahí empecé a dudar. ¿Qué hice? Entro a la página de la... De Global Finance. De Embajada Argentina. No, no. A la página de la... No, a Global Finance yo había entrado en realidad y me parecía que estaba todo bien. Parecía que estaba todo bien. De hecho, cuando yo fui a la entrevista la persona que me tomó la entrevista que era una mujer a Verónica me dijo que entrara desde el Google a Global Finance y que me parecía que estaba en España, en Argentina y en otros dos países. Yo entré y es verdad, parecía la empresa pero es una empresa fantasma. ¿Cómo es? Entonces, bueno, cuando me empieza a surgir la duda llamo, me fijo en la página de Google la Embajada Argentina acá no había, en Etiopía sí, había un número de WhatsApp. Yo mando un WhatsApp a ese número e inmediatamente me contestan. Ayer a la tarde fue. Me contestan y les digo yo estoy así, así, así tengo pasaporte me pasó esto, esto y les comento lo que me pasa. Me dicen ¿me podés mandar una foto del pasaporte, una foto de la visa y una foto del pasaje que vos tenés a Etiopía? Sí, le mando y me dice sí, quédate tranquilo que el pasaporte es legal, la visa que vos tenés para ir a Etiopía es legal y el pasaje que tenés para Etiopía es todo legal. Y me dice ¿cómo se llama la empresa? Digo Global Finance. A los cinco minutos me llaman por teléfono desde la embajada por WhatsApp y me dicen que esta empresa se dedicaba al narcotráfico de drogas y que había dos personas presas en Etiopía porque le encontraron droga en el bajo fondo de una de las valijas entonces dije ah, mirá vos ahí está ahí está porque dije bueno me comunican ellos y si te llegan ¿cómo? No, no, por favor continúanlo perdóname ahora te pregunto si te mandan mensajes de nuevo de la empresa no contestes me dijeron no les contestes más no les hables más ignoralos si te vuelven a mandar mensajes no les contestes más no me mandaron más mensajes de la empresa ayer a la tarde noche noche ya sería me vuelvo a mandar mensajes un contacto que yo cuando salí de Etiopía me lo habían mandado desde la empresa me dijeron que ese contacto me iba a mandar mensajes me vuelven a mandar ayer un contacto que era que cuando yo salí de Etiopía con la documentación hacia la India me avisa me dice que si estoy listo para viajar me pregunta en inglés y después me lo pregunta en español ¿estás listo para viajar? ¿a dónde? le digo tenés que ir a Malasia me dice pero yo tengo un pasaje a Etiopía ¿cómo a Malasia? sí te vas sábado o domingo ¿qué día querés ir? ¿sábado o domingo? me dice domingo le dije mentira yo ya sabía que me iba a Etiopía a la embajada o sea lo tenía que estirar un día más yo sabía que hoy me iba a Etiopía le dije domingo domingo le digo bueno me dice te vamos a llevar le digo ¿y cómo sería? te vamos a llevar la documentación me dice al hotel que estás y te vamos a dejar plata para que te puedas mover en Malasia ok le dije buenísimo mentira no voy a ir a ningún lado yo ya sabía todo este movimiento cuando llamé a la embajada que me llamaron y me avisaron de este tema entonces dije no bien pedo la valija que yo tengo acá puede llegar a tener un GPS y hasta puede llegar yo la revisé de punta a punta no tiene nada pero uno nunca sabe puede llegar a tener la droga yo no lo sé esa valija que yo tengo pasó por todos los escáneres del aeropuerto entonces digo a ver si pasó por los escáneres no tiene nada pero también te da a pensar que quizás como es una red de narcotráfico ilegal que se dedica a esto y tiene bastante gente y si tienen plata para pagarme los pasajes la comida el hotel y el traslado o sea hay bastante mueve bastante dinero y capaz que te están que te están siguiendo de alguna manera o te están monitoreando claro exactamente debe tener un GPS la valija no lo sé Darío vos cuando empezaste ya desde el minuto que viajaste ya empezaste a sospechar todo desde el minuto cero prácticamente sí sí porque cuando yo salí de allá para acá yo llego antes de salir de allá para acá yo empecé a sospechar me digo bueno a ver a mí me dijeron cuando fui a a a a a afirar el contrato que me pagaban 400 mil pesos por mes y dije es una buena plata para hacer eso para ser chofer administrativo entonces bueno dije bueno y le empecé a comentar a mi familiar a mi padre a mis hermanas amigos amigas y todos desconfian che que raro esto no me cierra entonces yo dije a ver yo me voy a a ver que no arriesga no gana te vas a arriesgar a hacer esto y que no sepas lo que va a pasar y no sé, por ahí ojalá sea como yo pienso que sea todo bien y que me salga todo bien cuando yo salgo de allá para acá me encuentro con un tal Javier en el bingo de Ciudadela me da 6 mil pesos para pagar el Uber hasta el aeropuerto de Seiza y 200 dólares y cuando salgo me olvidé, cuando me subo al Uber me llama el Uber, en el viaje le digo pará, y la documentación que tengo que trasladar a Etiopía me dice, no, me olvidé de avisarte te la van a dar allá en Etiopía es raro pensé que tenía que trasladarla desde acá pero bueno, está bien y bueno, entonces agarro y llego al aeropuerto y me dice, cuando llegues al aeropuerto elimina todos los mensajes que tenés conmigo todo, y nos comunicamos por Telegram si vos querés, podés hacer que las conversaciones se borren en un día, en horas entonces me dice nos comunicamos por Telegram, siempre por Telegram eliminina todas las conversaciones que tenés con nosotros y si te paran en el aeropuerto y te preguntan vas de vacaciones a Etiopía te lo pagó un amigo el pasaje entonces yo ahí empecé a dudar digo, qué raro pará, si es una empresa no debería tener que ocultar nada pero bueno estoy escuchando estoy escuchando un capítulo de alerta de aeropuertos Darío ok es como que es el mismo modus operandi evidentemente para todo en ningún momento se te cruzó decir, no, esto me parece medio raro me arrepiento no voy no hago el viaje en algún momento se te cruzó eso por la cabeza? se me cruzó pero también dije no, a ver el 50 y 50 y desde el aeropuerto cuando me detuvieron lo de la policía de seguridad portuaria me dijeron che, fíjate lo que vas a hacer porque ojo que las personas de hecho me dejan ir porque no tenía nada y a media hora antes de tomar el vuelo para que venga el avión para que esté el avión ahí que yo estaba en la fila para tomar el avión media hora antes yo salía a la 1 a 12 y media me vino a buscar de nuevo la policía en la fila de nuevo viene la policía a buscarme un pibe con la placa de policía me dice disculpame ¿me podés acompañar? sí voy hasta me llevo hasta un lugar y me dice me vuelvo a encontrar con los que me encontré de un principio las mismas dos personas me dice ¿qué pasó ahora? no, no, no dame tu mochila le doy la mochila la vuelven a pasar por el escáner nada la pasan dos veces me piden el pasaporte y el celular el chabón le doy el pasaporte celular lo mira así y me dice ya está ¿qué pasó ahora? no, no, no nada más que darío ¿y ahora? ¿ahora qué vas a hacer? ¿cuál es tu condición ahora? ¿cómo es? mi condición ahora es que yo tengo que viajar a Etiopía hoy a la noche porque yo el pasaje para Etiopía lo tengo la empresa sacó un pasaje para Etiopía estando acá sacó un pasaje a Etiopía ¿y vas a ir a la embajada? ¿te vas a refugiar ahí? ¿vas a ver cómo volvés a la Argentina? yo cuando llego claro yo cuando llego a Etiopía está la embajada de Argentina esperándome para ¿cómo es? contenerme apoyarme darme un lugar para estar hasta que yo consiga poder viajar a Argentina tengo que comprar un pasaje yo no tengo los acá no tengo los los recursos para poder hacerlo mi familia en Argentina está tratando de buscar la manera de encontrar de poder juntar la plata para poder volverme a Argentina yo necesito comprar un pasaje para volverme a Argentina desde Etiopía que sale lo más barato que sale un pasaje es 600, 700 mil pesos lo más barato a Argentina yo no tengo los recursos para hacerlo o sea la empresa al ser desbaratada quedé en la nada yo acá quedé sin poder volver a mi país yo tengo pasaporte todo de Argentina sin poder volver a mi país quedé la empresa a ser desbaratada por la policía yo no tengo más contacto con la empresa quedé acá o sea menos más que no quede preso porque podía haber quedado preso exactamente pero al decidir sí, obviamente al decidir no trasladar la documentación en la cual yo podía haber quedado preso que es esta que me tenían que traer me vuelvo a Etiopía y desde Etiopía me va a ir a buscar la embajada argentina que ya hablé me asesoraron me dijeron que tranquilo vos llegás a Etiopía vas a mostrar tu visa en Etiopía y si llega a haber algún inconveniente algún problema que te retienen que te dan vuelta me llamás inmediatamente a mí yo tengo el contacto de la persona y yo voy a ir hasta el aeropuerto me voy a acercar y voy a llamar a la policía para que te deje pasar porque esa visa que vos tenés es legal podés pasar tranquilamente por el aeropuerto bueno asegúrate asegúrate eso asegúrate eso que estén todos esos canales aceitados porque bueno también vas a viajar con esa valija que te dieron no esa valija pienso dejarla en tirarla no la verdad que no y de hecho yo en esa valija tengo ropa pero no me importa perder la ropa prefiero perder la ropa agarrá una bolsa llevála en una bolsa donde sea lo que sí si tenés alguna documentación eso sí eso algo que te pueda servir como prueba eso no lo tires no no en realidad lo único que tenía fueron mensajes de whatsapp con ellos y tenía los pasajes nada más las fotos de los pasajes los pasajes que saqué mensajes con ellos después otra cosa de ellos no tenía la verdad que otra cosa físico no tenía otra cosa tu testimonio solo los pasajes tu testimonio sin lugar a dudas va a ser importantísimo y relevante para la causa que se siga no sé de manera acá en Argentina seguramente así que yo no sé la valija también por ahí es alguna especie de prueba por ahí no sé llevarla que la revise la policía ahí en en donde estás en Guinea que ellos saben detectar otras cosas que por ahí vos no vos no podés pero también es una prueba claro sí yo sé que es una prueba por ahí no tiene nada como por allí ahora que no lo sé por ahí la que no tienes esta y la que sí tienes la que me traen con la documentación porque a mí para la documentación me trae una valija nueva claro ahí quizás está la prueba claro en esa pero yo esa prueba no la voy a agarrar claro aparte no vas a estar esa valija que me traen a mí nueva claro esa valija que a mí me traen me la traen mañana yo ya no voy a estar acá voy a estar de viaje a Etiopía en esa en esa valija quizás está la droga pero yo esa valija ni la voy a llegar a agarrar ya me fui avisa si podés dar algún aviso a la policía por ahí puedan agarrar a quien te vaya a entregar la valija y es un es un eslabón más si también eso puede ser bien realmente es una empresa bastante que se maneja bastante tiene bastante recursos para poder hacer esto porque no soy el único que le pasó esto hay otros que terminaron de peor manera pobres si terminaron presos pero hay dos o tres personas que están presas en Etiopía por este mismo tema porque ellos sí le encontraron la droga claro por eso por eso exactamente Darío vamos a seguir al tanto bueno vos ya tenés nuestro nuestro contacto nosotros el tuyo te deseamos bueno que puedas llegar bien a Etiopía a la Embajada Argentina y bueno nos irás contando cómo cómo continúa la situación en la medida de lo posible ok 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 sí sí ok sí ahora lo que a mí me falta es poder conseguir el dinero para viajar a Argentina el pasaje nada más lo único que me faltaría porque después está todo en regla el pasaporte está en regla tengo todo me falta el pasaje para poder volver a Argentina no son los únicos con los cuales he hablado ya he mandado mensajes mi familia de Argentina está mandando mensaje a Crónica TV a diferentes canales para que se sepa esto se haga público a ver si la Embajada por ahí puede reaccionar también tener un poco más de rapidez por ahí para que yo pueda volver porque ellos en realidad se pueden encargar pero no es una urgencia lo mío dicen ellos lo mío no es una urgencia yo no estoy en estado de que estoy ¿entendés? no, no, no no estoy enfermo o me tienen que tener en un hospital o sea si estoy acá a la deriva no conozco nada no conozco la cultura no conozco el idioma no conozco la moneda no conozco no sé no estoy en mi país y la verdad no está bueno estar en un lugar donde no conoces a nadie encima hablar en francés porque es una colonia francesa sumamente complicado sin dudas sin dudas bueno entonces hoy viernes mañana hoy no tenés ningún pautado digamos ningún encuentro según ellos sino que sería recién el domingo y en el medio vos sábado vas a viajar a la embajada en Etiopía exactamente yo viajo a Etiopía llego al aeropuerto y me recibe la embajada me van a buscar perfecto bueno como te dijimos te deseamos que llegues bien y bueno que que se activen todos los resortes y mecanismos necesarios para que puedas volver a la Argentina ojalá ojalá gracias ya muchas gracias espero que salga todo bien la verdad porque yo no sabía que era así porque si sabía que era así realmente no estaría acá yo o sea me enteré ahora y estoy pasando la verdad estoy pasando en un mal momento no entiendo nada y bueno hay otros canales así como ustedes que también mandé mensajes y que me dijeron nos tenés que mandar un video porque hay cosas que no nos cierran no creemos que sea así o sea es verdad lo que estoy pasando no es mentira no es chamullo es verdad no me creyeron en algunos canales y me dijeron a ver mandanos un video donde está les tuve que mandar un video haciéndoles saber donde estoy para que me crean porque no creían que sea verdad que esté acá porque había cosas que no les cerraba entonces eso es verdad no estoy mintiendo no estaría mintiendo en un caso así la verdad que no estaría mintiendo perfecto seguro Darío muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir en contacto a disposición dale muchísimas muchas gracias gracias Darío gracias estuvimos conversando con Darío Bruno él fue captado por la empresa Global Finances según lo que nos relata y presuntamente para realizar algún tipo de contrabando de tráfico y ahora se encuentra varado en Guinea Air